Hola que tal gente de YouTube, un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Davison Sánchez Momentos que sale el día de hoy También salieron bastantes jugadores de Libertadores como se esperaba el día viernes, bastante interesantes algunos Y en los jugadores de objetivos de temporada tenemos a Joe Moments Que tiene muy buenas stats, es buena nacionalidad brasileño pero mala liga para hacerle química Pero me parece que son buenas sus stats Como vemos tampoco es tan difícil, asiste a un gol con balón filtrado en dos partidos de Rivals Estos son de squad battles así que es fácil Anota gol con tiro potente bajo en cuatro victorias de Rivals Y con jugadores brasileños en ocho victorias Tampoco me parece tan difícil de sacar Simplemente tal vez un poco tardado porque son bastantes partidos los brasileños de anotar gol con brasileños Vamos a este Davison Sánchez, 145 mil monedas vale Nos dan dos sobres así que nos terminaría saliendo por unas 120 mil Más o menos Obviamente depende la suerte que se tengan los sobres, eso siempre varía un poco Pero por normal en esos sobres se suelen tener cierta cantidad aceptable de monedas Así que vamos a la solución Jugadores conceptuales obviamente, yo no me lo voy a hacer porque pues tengo mejores centrales que este Inclusive intransferibles Entonces Anthony López en portería 5300 en Xbox, 5900 en Play Pizzi como lateral derecho Pizzi, 2000 monedas en ambas consolas Luego pasamos a la central Donde vamos a poner a dos jugadores del mismo club y misma nacionalidad El primero es Danilo Pereira Danilo Pereira media 83 1200 en Xbox, 1000 en Play Y el siguiente, si es del mismo equipo y misma nacionalidad va a ser el señor Pepe Media 84 Vale 4400 en Xbox, 5000 en Play Y su compañero de equipo como lateral izquierdo vamos a colocar al señor Tellez Tellez vale 5000 en Xbox y 4800 en Play Vamos al medio centro defensivo donde vamos a colocar a Joao Muntinho Vamos a buscar a Joao Joao Muntinho, 2500 en Xbox, 2100 en Play Medio centro por derecha vamos a colocar a Bruno Fernández Su carta del Sporting de Lisboa que todavía hay algunas Este vale 15000 monedas en ambas consolas Luego vamos de medio centro por la otra parte y vamos a colocar a Ndidi Ndidi el de media 84 Ndidi vale 2200 en Xbox, 1800 en Play Luego vamos a colocar al de extremo izquierdo a Felipe Anderson Felipe Anderson vale 4000 en Xbox y 3900 en Play Vamos al delantero donde vamos a colocar a Bobby Firmino Roberto Firmino 16250 en Xbox y 15500 en Play Y por extremo por derecha vamos a colocar a Bernardo Silva Bernardo Silva 1087 18000 en Xbox, 20000 en Play Y con esto completamos la primera plantilla Gente como vemos no se ocupa cambios de posición ni lealtad Hablando un poco más de este Davison Sánchez gente Yo tengo que decir que me parece un jugador que si le sale por menos de 100 mil monedas lo recomendaría Porque tiene buenas stats Y pues tampoco hay tanto centrarle en la Premier Está Van Dijk que está un poquito mejor David Luis para los que no se lo hicieron pues ya no se lo pueden hacer O sea que estén ahorita en el mercado Está Otamendi Van Dijk Y Ake Y pues este Este Davison Sánchez me parece Un centrar más del corte como Van Dijk Más físico más que este año Pues funciona un poco mejor que el estilo Ake Que Ake a pesar de tener un buen físico Me parece que floja un poco tal vez a veces Y yo también es bastante similar a este Davison Así que ahí sería cuestión de escoger únicamente Anthony Lopez lo repetimos otra vez 5300 en Xbox 5900 en Play Y volvemos a repetir también a Pizzi Que 2000 monedas en ambas consolas Ya lo había mencionado Vamos a escoger estos jugadores rápido Porque repetimos a la mayoría de todos Por no decir todos prácticamente Danilo Pereira de nuevo Danilo Pereira 1200 en Xbox 1000 en Play Ya lo había mencionado también Luego vamos a repetir al otro central Pepe 4400 en Xbox 5000 en Play Telles por la parte izquierda Telles 5000 en Xbox 4800 en Play Alex Telles Vamos a repetir otra vez a A Bruno Fernández Que Bruno Fernández como ya mencioné Vale 15000 monedas Bruno Fernández De casualidad no llegan a encontrar el de El de Sporting de Lisboa Pueden poner el de Manchester United Los dos funcionan muy bien Pero el de Sporting de Lisboa Creo que está un poquito más barato ahorita Por eso pongo a ese Luego João Mutinho 2500 en Xbox 2100 en Play Vamos al medio Por la izquierda En Diddy En Diddy Meio 84 En Diddy 2200 en Xbox 1800 en Play Repetimos otra vez Otro jugador más Bernardo Silva Como destino por derecha Repetimos prácticamente Como lo mencionaba todo el equipo Bernardo Silva 20.000 en Play Y 18.000 en Xbox Y solo van a cambiar Estos dos jugadores Que por SD por izquierda Vamos a colocar a Ilicich Medio 84 1500 en Xbox 2100 en Play Y de delantero centro Vamos a colocar a Dubán Zapata If Bueno es su Sif Porque nos pidió una carta If el equipo Su Sif de 86 de media Vale 19.000 en Xbox Y 17.500 en Play Aquí cometí un error Porque lo sustituí por Ilicich Vamos a poner a Ilicich De 84 Y para que vean que Con esto completamos El SBC gente Así que déjenme su like Cometen Y busquense para este tray No más videos gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch Como BizGuard Y hasta el próximo video